lo que no tiene que te diga el internet está malo tu siempre te limpias Popi y como no tienes nombre porque tu solo viste y le aceptaste la llamada yo no acepté la llamada Nancy Soto y por que? ella es Nancy Chofan o lavadora le puedes decir porque esta gorda Chofan es carne que es lo que es Chofan? y esos chichos que son? no lavadora Nancy lavadora y la domestica mamá es chica eres tu que es lo que yo soy? mamá es chica tu? Nancy que lindo cuadro tienes tu es muy fresco es una familia que se le murió a la mamá y me lo regaló y se lo regaló? esos son mediciones esos son muy lindos tu casa esta muy linda no a mí a pelarla? usted no es amiga mía no al contrario no yo no soy gallina yo no soy gallina que tu no eres que? gallina y la gallina sabe que se pelan ajá ah pero entonces tu no eres gallina pero para coger nario mío así no a mí no me altera esta ajá porque tengo que estar ahí a un viaje ajeno ajá no está chuto y no va a morir tú como no pongas tú a a a ay a quien? al hombre que hombre? que hombre? ella te estaba poniéndote por la forma enamorando por tu hombre y como ella no sabe popi? ella sabe todo popi enamorando la lombra usted? ven entra para acá para el cuarto mío ay que le muere que y la comida mía la dio a él no le muere que la di no la comida mía ahí te está llamando te está llamando te está llamando porque tú sabes quién es yo no sé quién es tú sabes no no díle hello díle what's your name? how are you? díle come and help please come and help please come and help please ay dios come and help please el internet el internet el internet el internet tú te vas a ver se te cayó el internet popi tenemos otra llamadita el internet está malo aló quien te llamo se te cayó el internet sabe de ella naces? yo vine para verte hoy fui aquí de ti y tú no vas a ver que tú no eres qué? enamoró de quién? que no quiera con quien? tú dijiste que tú no eres enamorado de quién? ella sí me enamoró yo no soy enamorado de tu oye no pero yo no no pero que tú no acepta la llamada ella no es hermosa no, yo no acepta la llamada ella no se hermosa no se hermosa no, no se hermosa yo vine a ver de ti yo vine a ver de mí no se hermosa yo vine a ver de ti y que alguna vez te hay frente, frente a ti ajá dime frente porque este hierro no, ella no se hermosa ella no se hermosa de nuevo ella no se hermosa no, de nuevo ella no se hermosa no se hermosa yo no sé que te va a meter en el tanque del agua a mi no me va a meter si a mi no me conviene no te compré no te compré por que? no te compré por que no te compré no te compré a mi si me gusta el agua a mi si me gusta el agua a mi si me gusta el agua me gusta el marido mío no, tu lo dijiste no, yo escuché no, yo escuché no, yo escuché yo vengo y dijiste si me gusta el hombre no, el agua el agua yo no quiero saber yo no quiero ¿tú sabes cuántos años tienes? dice que tiene dice que 27 27 años tengo 27 ¿pero me viajes? claro ¿por qué tú tienes 42? ya va a tener un año que sea vieja a mí no ¿verdad tú? no, señor no, señor ¿año marido mío? no ¿no es ese vecino? un vecino que está peleando hace menos los vecinos van lejos toma yo lo quería yo soy tu parecida yo me destino de amor dile tú eres muy tineyes para mí yo soy muy tineyes para mí ay, Nancy ¿cuál eres tú? yo no mando rato guagua guagua ¿cuál eres tú? licuador dile cara de sonografía cara de sonografía cara de sonografía díselo papi díselo toma papi, pero mira son corruptos papi oye dale ver que son corruptos ¿quiénes? 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 porque ella me llama tú me llamaste ayer no y me dijiste un día me dijo venga mañana yo no mentira yo no creo nace nace tengo pruebas no yo no tengo no tengo ni ninguno más bueno que tú pero yo estaba ¿qué tú dijiste? ya un día más una mamá yo ya me haño mentira 27 años 27 27 ¿cuáles son más popi? ¿cuáles son más? ¿27 o 52? 32 32 ah tú es ah tú es ah tú es y cuál es ¿cuáles más? 33 o pay de 3? 33 ah tú es que es muy dura roberto ¿quiénes como bella? el marido mío sí sí es una mujer de clase defiéndeme defiéndeme no yo no me pertenece yo te pente de tu pastilla yo no me pertenece yo no te convengo yo te convengo yo te convengo ¿cómo le digo que estás joven? ¿qué es lo que? que dice que estás joven y que no vas a llevar eso que no vas a llevar ahí viene como me hizo mira como me hizo que el canadá de ahí va lejos ¿qué es eso? de ahí va lejos ya Nancy Nancy entonces nos vamos a ir un bate bate con los invitados para que te lleve el chai ¿para qué? esto ahí que lo hace que me lo lleve ahí me lo che ¿a mí? no ya no me lo lleve mucho gracias que la vela de antonio para que se la ponga cuando y se muera que dios lo libre ella no es sustituta mira 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 ya me bañó nerviosa ay nerviosa yo voy a buscar el coche que me llamó que te llamó no yo no permito eso yo no soy joven yo tengo cinco años menos que tú ay ay oye popi yo soy joven no quiero ver mi camino yo te voy a decir la verdad yo no me voy a decir la verdad yo no es quien para buscarme toma coge ahí que yo no soy quien yo soy tu amor secreto tu amor secreto tu amor secreto oye como le hace ella a los ojos no es que no es que viene de ella pues la barcada está lenta la barcada tuyo que viene por navajo no es mi otra gente ya va así mismo popi ponle su puesto se esta pasando popi que por eso que el mundo se acaba yo no soy joven pero cuando tu venia con la harina y yo tenia el pan hecho ay 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 que cuando tu venia con la harina y ella tenia el pan hecho yo no entendia nada no entendia nada y yo tampoco como que tú le dices, ¿vendes agua? o comes más respeto para mí toma, así mismo yo te quiero mucho no, yo te quiero ¿qué le hace refresco? que te hace refresco ¿qué por qué te dice? que te dice que la pagadora la pagadora la pagadora yo soy joven esas son dos muchachitas también una niña esa niña va lejos yo me llamaste anoche tú estás loca tú no tienes ninguno tú estás loca mira que joven ya está llamando hola hola guagua guagua ¿quién es que me habla? oye Nancy tú me tienes desesperada porque yo yo cambié de número ocho y yo no encontraba ni el de Roberto ni el de tu mamá entonces tú no coges el teléfono y la caja que yo te dije está casi lista ay ¿una caja de qué, popi? una caja de qué dile que tú estás viva, popi que tú no quieres caja dile que tú estás viva dile que tú estás viva ¿una caja de qué? dile que tú estás con tu enamorado aquí, dile que no seas de muerte no seas de muerte es de comida ah, que es de comida ¿y cuándo viene? pero pregúntale si la caja tiene comida adentro ¿qué es de comida? pero ella está diciendo una caja de comida ¿en qué es el fogón? ¿qué es el fogón? Потомуque este tú sabes que aquí hay caja que se llena al león dime ¿qué número es el fogón? ¿tú piensas que antes de vestir pasa nada no根 esto muchas miren ya se es mejor si estaba ¿eh? ¿para qué? ¿para que? ¿está mucha fuerza? ¿ 파e? no acaba va a ver ¿qué es de la agua? que viene yo estoy aquí hola ¿para qué pasa tú eso? que yo no te pago ¿quién es que te pago el café a ti? dime tú eres mi peor no, yo le digo a ella no, yo le digo a ella ay, 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 ay no, 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 no no, 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 no ay, mamá ay, mamá ay ay, porque tiene un novio aquí ella, ella tiene un novio aquí papi, es una pregunta ¿y por qué con ese derecho? ay, ¿con ese derecho? ay, aquí hay un millón hace un millón, dice ella aquí sí mismo ay, pues tú ves aquí, diles que aquí está aquí está aquí está mi enamorado, diles aquí está grande está borracha ya, papi no no oye oye no le dejas semés entonces, está borracha esta mujer está loca papi, ven, madre, ven ay, calientala, calientala ay, mamá, señores señores auf epa ay bueno, señores ¿cómo sabía de eso de ti? ahorita ahorita voy a irme a irme al baño tú estás loco o no ahorita le decían ahí Mario a la habitación no es el oye a fifa a fifa le dice ya con madre ahorita no sé yo voy a llenar te voy a llenar que no sé qué es eso te quiero malo para que ella te repita para que ella te repita para que ella te repita en inglés que ella te va a repetir por una tigra no repita lo que te va a decir lo que no actúa repetir lo que me lo mismo que dice frank frank i love you señoras recuerden suscribirse a este canal nancy la famosa dele a la campanita si no donde está la letra roja de la denle un clic comenten los vídeos si les gusta continuamos la próxima entrega señores nos vemos